El gobierno de México espía a sus críticos, a periodistas, a activistas y a líderes de la sociedad civil. Y para ello emplea un software israelí llamado Pegasus, que tendría que usarse solo para rastrear a terroristas y criminales. Así lo dio a conocer hoy el New York Times. ¿Qué tiene que decir hoy el presidente de México sobre este espionaje cometido de manera alevosa e ilegal? La periodista Carmen Aristegui es una de las vigiladas. Ella y otras víctimas aseguraron en conferencia de prensa que espiar a los incómodos es una operación de Estado. Donde los agentes del Estado mexicano, lejos de hacer lo que deben hacer legalmente, han utilizado nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro dinero para cometer ilícitos. Mario Patrón también es vigilado. Es uno de los abogados de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014. La gran pregunta es si el gobierno tendrá la capacidad y la voluntad de investigarse a sí mismo. Según la revelación periodística, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha gastado desde 2011 al menos 80 millones de dólares en Pegasus, que se instala en los iPhones solo con darle un clic a un mensaje SMS. Hasta Carlos Loret, el conductor del noticiero matutino de Televisa, fue víctima de él. Es claro que quieren que sepamos que nos están espiando, quieren hacernos sentir vulnerables. En respuesta a la publicación, el gobierno mexicano negó categóricamente que vigile o intervenga las comunicaciones de periodistas, activistas o de cualquier otra persona sin una orden judicial. La empresa que fabrica el programa, NSO Group, sostiene que solo es vendido a gobiernos. Si el gobierno mexicano hace una investigación que sea rápida y que realmente llegue a esto, tiene el gran riesgo de perder la confianza de los otros interlocutores a nivel internacional. En la Ciudad de México, Chesca Cermeño, Univisión.